Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Te mantenemos al tanto de todos los acontecimientos más relevantes a través de Aidimedia. Soy Alonso Herrera Trejo y bueno, uno de los temas que está causando también muchísima polémica porque hay cierto sector que está a favor, otros en contra y bueno, pues el resto como que todavía no les cae el 20 de qué tan bueno sería o no de que se legalizara el tema de la amapola, la venta de amapola. La postura del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de legalizar la producción y el uso de amapola con fines medicinales es congruente al ser los soldados quienes enfrentaron una lucha contra el narcotráfico que no logró los resultados esperados. Coincidieron integrantes del programa universitario de bioética de la UNAM. Le comento y le informo a usted que el coordinador del proyecto de investigación bioética pragmática, Ricardo Noguera Solano, consideró atinado el planteamiento del Secretario de Defensa Nacional sobre esta medida que ayudaría a mejorar la seguridad. El investigador de la UNAM expresó que la legalización no será la solución inmediata al problema de la inseguridad, pero sí mejorará las condiciones, al menos en Guerrero, ubicado como principal productor. En tanto, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares Salgado, señaló que la legalización de la producción de amapola permitirá que los productores tengan acuerdos con farmacéuticas y no con el narcotráfico, sentando las bases para cerrar el mercado ilícito. El integrante del programa universitario destacó que la medida no tiene que verse como una apertura a las adicciones, sino en el cumplimiento al acceso de medicamentos paliativos. No se trata de legalizarla como una droga, sino de una reclasificación de la substancia de la amapola, no como una droga prohibida, sino como una substancia farmacéutica controlada. La verdad, enfatizó probablemente con este giro o este enfoque que le pretenden dar los estudiantes y expertos universitarios, pudiera ser que de esa manera, bueno, pues sí, no habría quizá tanta controversia en el tema de la legalización de la amapola. Pero usted sabe que, bueno, también en este tipo de temas existe una delgada línea en donde en algún momento se puede romper si es que no está de manera adecuada, pues bien constituido la forma en que se va a estar llevando a cabo. Está muy bien que así como la marihuana se apruebe para fines medicinales, la amapola de la misma manera. Pero en ese transcurso, bueno, pues hay una brecha muy grande que se puede prestar para malas interpretaciones. Ojalá que si es con fines medicinales y obviamente con el objetivo de poder ayudar a la gente que sí necesita de esta substancia para poder llevar una vida tranquila, bueno, pues ojalá que sí se apruebe. Pero obviamente con todas las restricciones que debe ser, porque si no, bueno, pues saldrá junto con pegado. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante le tengo más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.